¡Pero cuánta gente hay aquí! ¡Uy no! ¡Ney, ney, ney! Es un bitun negras intenciones ¡Me están disparando! A veces respondió a un compañero Podemos volver a caer aquí Parece que estos son de los compañeros que quieren matar Y perdón por si no había dicho que venimos a hacer Pero me metí a una partida A ver qué hacen los compañeros Este va a juntar dinero No va a caer arriba Pero ni el mame, ¿verdad? Ah, chingado, va a tener que subir por otro lado ¡Ajá, sí! Ahí viene más de uno ¡Atención! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Ah, pero es mi compa! El que está aquí abajo conmigo, o sea ¿Cómo carajo subo? Yo creo que subo más fácil por la tirolina Ve, pero mis compas subió del otro lado más rápido que yo ¿Qué haces ahí, mamón? Ahí vamos, ahí vamos O ahí voy, cualquiera de los dos que querrás aplicar No, ahí voy porque el otro se Se desvió ¿Te tronaron el hocico un poquito, Rambo? Ya, el compa ya lo había dejado muy herido O sea, eso Tampoco lo hace la Ram Pero ¿dónde vas, hijos? No, vale, F ¡Lleva escopeta! ¡Lleva escopeta! ¡Lleva escopeta! O sea, qué asco de asco un escopeta ¡Ah, pero bueno! Te mataron, me alegro Y si no te he montado atrás ¡Dense vueltas! ¡Desenvuelta, inútiles! Está divertido jugar con randoms Porque uno les puede tirar Puede tirar verga sin que le digan nada a uno A ver, ¿quién es el valiente? A ver, ¿te llevaste mi dinero, gente? A ver, ¿quién se va a asomar a esa puerta, verdad? ¡Ah! ¡Chingas a tu madre, el que está en! ¿Dónde estás? Pero es que ni siquiera estás tan lejos Estás escondido entre las piedras ¡Es que el helicóptero, de verdad! Compa, no te vas a salir de la casa Yo me escondo aquí en el hotel ¡Fuck! ¡No le pusies! ¡No le pusies! ¡Uy! ¡Te la jugaste! Aquí están haciendo extracción del dinero Va, 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 me la juego, me la juego, me la juego Lo hicieron sentado y ni siquiera vi de dónde Ahora avanzamos ¡Uy! ¡Uy! ¡Este llevaba la... ¡Especialista! ¡Especialista! Ok Miren el chistecito, pues Este se va a tirar Quieren ir a Nakatomi, locos de... ¡Ya, no, no, no! ¡Nakatomi hice este! ¡Ya! ¡Vamos para allá con dos huevos! ¡Vénganse! ¡Nos, no! ¡Vamos para allá! ¡Será, no, no! ¡Vamos para arriba! ¡No, no, no! ¡Tá, no, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Vamos para arriba! ¡Ah! Si lo maté Y solo este estaba aquí No sean mamones ¿Vos eras aliado? Si eras aliado Oh no no era aliado Este miren era un gameplay más para despejarme Estoy intentando acostumbrarme a A Warzone o sea A disparar a moverme otra vez porque Está complicada la cosa o sea así No jugar casi Un mes de golpe porque estar En zombies, estar haciendo otros desafíos De la ronda 100 Entonces si Incluyendo lo de distanciamiento social Aunque eso fue con ayuda, si me llega a descuadrar Lo de que como jugar Como moverme, pero por ahí voy El reflejo ahí va, mejorando de a poco Así que nada, espero que les haya gustado Este video improvisadísimo No, es como que practicando Warzone Pero lo voy a estar haciendo en saqueo Ya cuando me sienta así bien nice Y cuando consiga a alguien que juegue conmigo partidas Esta es la clase de la ramp Que usé en Bueno directamente en TikTok me preguntaron esto Así que esta es la clase de la ramp Tiene silenciado monolítico Cañón FSS Ranger Láser táctico Empuñadura frontal de comando Y cargador de 50 balas Cuyo caso no les guste este No me pregunten por qué tengo dos de la ramp Pero pueden llevarla así también O sea quitándole el láser táctico Y añadiendole la mira VLK Así que nada Espero que les haya gustado el gameplay Que le dejen un botón de me gusta Que se suscriban Y nos miramos hasta el próximo video Que será Ah si Ya les voy a explicar que voy a hacer en zombies ahora Porque eso va a ser un camino Muy largo también Así que nada Nos miramos Hasta el próximo video Chao chao Chau Chau